y en un hecho de sangre les contamos que se registró la noche anterior en un centro comercial de la ciudad de Bogotá cuando un hombre armado con arma de fuego asesinó a su ex compañera sentimental esto es contexto nacional en Oriente Noticias La tragedia ocurrió en una óptica ubicada en el segundo piso del centro comercial a donde ingresó Julio Alberto Reyes de 42 años de edad para asesinar a Claudia Joana Rodríguez de 40 años los hechos se iniciaron hacia las 7 y 20 de la noche cuando el hombre ingresó al local y disparó contra su ex compañera sentimental con quien tuvo un hijo inmediatamente se dio la alarma y la policía metropolitana intervino para evacuar el centro comercial e iniciar negociaciones con el sujeto quien tomó a la mujer que estaba herida por los disparos que le hizo a quemarropa como su rehén para tratar de eludir el accionar policial ingresa a uno de los establecimientos del centro comercial una persona a requerir a su expareja que labora en ese establecimiento como que era una situación que venía de tiempo atrás dentro de las cuales estaban presentando algún tipo de inconveniente esta persona ingresa y según una primera versión agrede con un arma de fuego al interior del establecimiento a la femenina integrante de un equipo especializado de la policía trataron de convencer al sujeto para que dejara atender a Claudia Johanna pero este se negó rotundamente finalmente la mujer murió desangrada y la policía tuvo que dar de baja al asesino chau chau no